Uno te ha bajado, ¿eh? Sí, uff, gracias. Dos te han bajado. ¡Coño! Gracias. ¡Joder! Gracias por las chapas. Muy buenas detalles lindas señoritas, solen y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos aquí de nuevo en AirBase Enduro por equipos con Alex y con Rodri. Estamos ya listos, listos y preparados, así que vámonos. Uff. ¿Qué aflito? Pues sí. A ver, eh. Eh, pa'í. Tenemos que hacer una hard de black shak, ¿qué? Porque no la has hecho, nunca me pasa. Yo tampoco. Pero, pero, aquí sí que vamos a regar. Aquí es difícil que... ¡Oh, oh, oh, oh! Te acaba de dar un tirado. Bendito laco, lo que sea, tío. ¡Oh! O el tío está manqueando o el pobrecillo tenía un lad que tenía la escopeta en mi nuca dos veces y no me ha matado. No, pero te acabas de dar un tirado. No, aquí de... ¿Eh? ¿Eh? Aja, he hecho, voy. Ah, no, yo le voy a catar a este. Claro, estás por aquí, guapo. Está en el abivión campeando. ¡Ay! Médicos. Madre mía, pensé que era el cadáver y estaba un vivo, otro y dos. Tiene una de oro. Qué lechizo. Pero, está puesta. Puede. ¡Asoma me sniper! ¡Asoma! Ahí, lo lazo, muy pillo. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde, dónde anda? En todo el cuello. En... Por debajo, bien. Ah, pues ya lo he matado. Bien, bien. ¡Mierda! Me ha tirado, me ha dado. ¿Veis? Me ha dado. Toma al sniper. Yo he dejado aquí una minita esa rica. Con cariño. With love. De Alvin. De Alvin para... De tú para mí. O sea, de... Sí. No. Algo así. Oh, sniper, sniper. Estoy aquí, estoy. ¿Qué cojones, pavo? ¿Cómo me ha liado? ¡Uah! ¡Uah! ¡Válgame! Y yo, come esto. ¡No! ¡Me lo quita! ¡Ups! No, uno, ¿eh? ¿Solo uno? ¡Oh, va! Y se pone delante. O sea, estoy disparando. Rafa hay que puso la cabeza delante. ¡Madre mía! Una farandero. ¡Qué majo! ¡Eh! Otro sniper ahí abajo. ¡Madre mía otra vez! ¡Que pase! ¡Uh! ¡Muere, muere! ¡Ah, ya ha muerto! ¡Qué bueno, compañero! Espera, ¿has sido tú? Ah, no, ha sido el rollo. A ver. ¿De qué? Cuidado, cuidado. No, que me hay una... Pues la avión viene, ¿eh? Ya ha pillado. Sí, sí, lo tenéis en el ala. En el ala y la sniper. Sniper, 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 sniper. ¡Ay, gracias! Uno te ha bajado, ¿eh? Sí. ¡Uf! Dos te han bajado. ¡Coño, gracias! ¡Joder! Gracias por las chapas. Como saben decir, gracias por su colaboración. ¡Uy, soy el sniper! ¡Hostia, cuánto sniper! Ah, no, solo dos. ¡Ay, se me ha quitado la mira, válgame! ¡Ay, madre, que te he pegado el bug de los attachments! ¡No, se me ha quitado la mira de puntos rojos, no sé! ¿De accesorios? ¿De accesorios? ¿Se te ha quitado accesorios? Sí, pero no me sale la mira. ¿Eh? Entonces, eso es el bug de los sucios que pasan. Sí, que no veo el puntito este. No lo veo. ¡Lol, padre! Voy a tener que ir con la de por dos. Pero nos han intentado campear por el izquierdo. O sea, estos vienen en plan... Vamos a intentar campearlos en plan... No, chaval, no. ¡Cambia, bien! Me metes un puntito. ¡Uf! Vale, es el sniper. Sniper, o sea, te voy con Katana, chaval. No, con Katana, o sea, ven acá. Ven para acá. Ven para acá que te voy a hacer una... Te voy a operar de apendicitis gratuito. De gratis. Como la seguridad social. Entra para acá, hijo mío. ¡Oh, tío! Justo voy... Nada. ¡Hala! Un apendicitis menos. A ver si se ha arreglado ya. Pues no. Aquí viene otro, viene otro. Viene otro. ¡Uy! Un macachis. Un macachis, macachis. Solo el otro. Y ahí hay un sniper abajo. Este está el sniper abajo. Coño. No. A punto de mal. Tengo un mito blanco, mito blanco. Ahí se lo tiro por ahí. Cuidado, cuidado que está por ahí el sniper. Ahí ya se ha cargado. Oh, qué bien. Ahí se ha cargado. ¡Eh! ¡SURPRISE! ¡Ay, Alvin! Dame el escudo, por si puedo ver. Espera, espera, espera. Aquí tengo, aquí tengo escudito, escudito. Vale, gracias. Es del bueno, no del chino. Es del bueno, ¿eh? Cuidado que te van a meter... Cuidado, se han necesitado tres. Sí, sí. O sea, uno ha caído, el otro me lo he comido. Eh, pero eso es bueno, eso es bueno, porque se sacrifica, ¿no? Que tú haces calienta, calienta y pa'l horno. Vaya, pues no había nadie. No, porque se los ha llevado todos. ¡Jo! No se han dejado juguetes en el horno. ¡Uh! ¡Uy! ¿Iba a hacérsela así? No, tío. ¡Iy! ¿Qué se está hinchando? ¡No! ¡Uy! ¿Por qué no me disparó la pistola, Willy? ¡Oh! ¿Es especial? Sí, especial. Eso le dicen a... ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo que ha dicho! ¡Lo que ha dicho! ¡Hola! Vale, se ha arreglado ya el punto. Se ha convencido en el canal. ¡Ah! ¡Toma, tiraco! ¡Tiraco lejano! Me la has quitado, ¿eh? Sí, estaba... ¡Ah! ¿Es tú quién estaba ahí dándole? ¿Eso es una mina? ¿En serio? ¡Ah, qué guapo! ¡Ven! ¡Ahí! ¡Pillín! ¡Uh! ¡Culo! ¡Madre mía! ¡Sí, este ya le tengo! Si no le iba a Katana, le iría a Katana. O yo mañana o algún día... Aquí iba yo primero a quitarme el sitio. Nomás quitaréis el sitio. ¡Uh! ¡Aquí hay fiesta! ¡Aquí hay fiesta! ¡Ya no hay fiesta! ¡Joder! ¡No me dejáis nadie, tío! ¡Quita, quita! ¡Vale! A ver quién pasa... ¡Ahora, ahora pasa alguien! ¡Pasa bien! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Ha dejado un Kiko! ¡El regalo! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Cuidado! ¡Hay más! ¡Me he hecho una triple! ¡Hay más! ¡Y yo salto y salto y salto y salto y salto y muere, tío! ¡Así me gusta! ¡Joder! ¡Toma! ¡Vaya! ¡Yo no quería morir! ¡Joder! ¡Ay, mira! ¡El Sasuke este! ¡La tiene glitcha conmigo, eh! ¡Taa! ¿Eh? ¡Está pesaico el Sasuke! ¡Tío! ¡Coge eso! ¡Raka! ¡Entonces yo me voy de aquí! ¡Porque viene de esto! ¡Fer! ¡Toma! ¡Fuera! ¡Joder! ¡Y otro Sniper! ¡Pero qué pesado! ¿Cuántos hay? ¡Los como todos! ¡Pero con las dos manos! ¡Um, um, um! ¡No! ¡Dios, tío! ¡Este chaval es esto! ¡Ale! Como dice el Ode, te jode! ¡Oh! ¡Hostia, qué viejo es eso! ¡Mira! ¡Mira un Sniper! ¡No! ¡Dios mío, tío! ¡Me voy a ir! ¡A mí la escopeta no he matado un tiro ya! ¡Hace tiempo! ¡Yo le he matado otra vez de la pared! ¡Toma ya! ¡Alex Hux! ¡A ese me va a ganar! ¡Encuentra tiros! ¡Mira, ya está! ¡Ah, no! ¡Este es compañero! ¡Soy yo, tío! ¡Sálvame detrás! ¡Sálvame! ¡Gracias! ¡Estoy muy tocado, eh! ¡Un poco de escudito! ¡Ay, el T-WM! ¡Eh! ¡Shh! ¡No! ¡Oh! ¡Y por delante! ¡Por delante es por delante! ¡Así no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡A ver! ¡Esto por aquí! ¡Esto por ahí! ¡Espera! ¡Qué cobrador! ¡Uy! ¡Uy! ¡Suscríbetele! ¡Por debajo de la avión hay dos, eh! ¿Esto lo puedes llevar ahí por delante? ¡Lol! ¡Me he llevado al sniper de arriba! ¡A mí me está pillando siempre el mismo! ¡Vale! ¡Este fuera! ¡Vale! ¡Dame el T-WM! ¡Otro aquí! ¡Cuidado que ven por acá! ¡Ole tío! ¡Estoy on fire ahora! Alba, en otro arriba, ¿eh? Y otro aquí abajo. ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Uy! ¡Me llego a dar así! ¡Madre de Dios! ¿Cómo he puesto ahora las pilas? Que acabo de hacer un giro ahí y el médico le ha faltado... No sé, le ha faltado muy poco. ¡Uh! ¡Comete, tío, por favor! ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¡Tío! ¡No le... no le... ¡Ale! ¡Uf! Vale, aviandos, aviandos, aviandos. ¡Madre mía! ¡Esto es un gracias por su colaboración! ¿Eh? ¿Crees que llegamos a las 150? ¡Joder! Yo que no estoy fallada ahora. ¡No sé por qué! ¡Tío! ¡No es mal! ¡A por el de arriba! ¡A por el de arriba! ¡Yo sigo por abajo! ¡Yo limpio la basura de abajo! ¡Dios Dios! ¡Venga! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que podemos hacerla! ¡Que podemos hacer 150! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma! ¡Pues mira! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Logio! ¡Trio Terminator! ¡Madre de Dios! ¡Oh! ¡Joder, tío! ¡Más de 90 bajas entre los tres! ¡No me jodas, tío! ¡Pues sí! ¡95! ¡Pues ya! ¡Toma ya! ¡Jajaja! Tenemos el mismo K de tú y yo Ya ves, me ha faltado Dios, sí, sí, y mi equipo contrario No pago Pues nada chicos, hasta aquí este vídeo de hoy Espero que os haya gustado, os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao